Hoy inicia el camino de la selección Colombia a la Copa América y los barranqueños muestran con fervor su favoritismo al combinado nacional. 2-1 ganando Colombia. Gana Colombia. ¿Cuánto? 1-1. 2-0. 2-0, ¿cuáles de quién? De Díaz y James. Sí, gana. ¿Cuáles de cuén? De Lucho y James. Sí, claro, tiene que ganar. Aunque sea 1-0, pero tiene que ganar. Gana Colombia. Goles de James y uno de Díaz Si gana, 2-0 Luis Díaz Gana Richard Ríos, James y Lucho Gana 2-0, ganamos, claro que sí, la gente que venga para acá para que comprenden los apoyos Vamos a apoyar a la selección Colombia, Colombia 2-0 ganando Colombia Colombia Los barranqueños tienen fe y muestran su apoyo a los jugadores En especial a Luis Díaz, a quien todos ven como el gran protagonista Y no es para menos, el guajiro se ha consolidado en la élite del fútbol Siendo de los más destacados en la liga inglesa con el Liverpool 2-1 gana Colombia hoy Goles de James y de Luis Díaz Pues ese 1-0 No, ahí sí está el pegado Luis Díaz, que es buen delantero Hoy sí es el día 2-0 Goles de quién Gole de Lucho Díaz y el que juega en Brasil, este, James Por ahí 2-0 De Luis Díaz Claro, gana Colombia, sí, señor 3-0 De, esto, James y Luis Díaz 3-0 gana hoy De Lucho Díaz y de James Hoy a las 5 de la tarde, Colombia enfrentará a Paraguay en la primera fecha de la Copa América Y se espera que el resultado marque el camino en la consecución de tan preciado trofeo Que le des esquivo a la selección desde el año 2001 De� Teen Díaz Díaz Un, M Men